Hay una delgada línea entre perder el orgullo y perder la dignidad. El orgullo lo pierdes cuando no quieres perder a alguien que quieres. La dignidad la pierdes cuando decides dejar de quererte a ti mismo por querer a quien no te quiere. Y es que muchas veces, muchas de estas mujeres que han sido violentadas o abusadas, han llegado a relaciones por amor, creyendo que a lo mejor ese amor va a cambiar a esta persona, que de alguna manera tuvo que haber al principio mostrado algo de violencia. Pero muchas mujeres se entregaron a estas personas que terminaron siendo sus abusadores por amor. Y yo creo que hay algo importante allí que hay que reconocer. Y es que cuando tú dejas de ser tú mismo, cuando tú tienes una relación que hace que tú te niegues a ti, no es una relación saludable. Es una manera de repente de reconocer cuando una relación es abusiva. Nunca dejes que alguien trate de controlar tu vida como te viste, como te expresas, como actúas. Porque ya hay síntomas ahí de que algo no está bien. Así que a todas esas mujeres que han sido violentadas, quiero enviarles un mensaje de paz. Y que ojalá si haya alguna que ha sentido temor por su vida, por esta persona que dice amarla, pues que busque ayuda. Porque a lo mejor su vida puede ser prolongada y la de sus hijos muchas veces. Así que a ellas quiero enviarles un saludo especial.